El IBEX 35 cierra con leves subidas y se suma in extremis al rally del resto de Europa. Japón y Reino Unido han comunicado este jueves sus PIB del cuarto trimestre, con caídas respectivas del 0,4% y del 0,3%. Esto después de los descensos que se vieron en ambos países en el tercer trimestre, lo que supone la entrada de los dos en recesión técnica al registrar dos trimestres seguidos de caída del PIB. En España se ha publicado el IPC de enero, que se eleva al 3,4% por la subida del precio de la luz y del gas, y además la Comisión Europea ha mantenido la previsión de crecimiento del 1,7% para la economía española en este 2024. De cara a 2025, Bruselas espera que el PIB español se sitúe en el 2%, mismo pronóstico que el realizado el pasado otoño. De esta manera, España se mantiene a la cabeza de las grandes economías del eurozona, para la que Bruselas ha estimado un freno hasta el 0,8% desde el 1,2% pronosticado anteriormente. Además, hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha hablado en un debate sobre política monetaria con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y ha dicho que espera que continúe el proceso desinflacionario este 2024.